Primero, coloca la almohadilla C-Bond seca sobre la dentadura limpia. Recorta la parte sobrante con unas tijeras. Si la almohadilla sobresale en la parte posterior de la dentadura superior, corta una segunda V para ayudar a que encaje. En segundo lugar, humedece ligeramente la almohadilla con agua. No la satures en exceso. Coloca la almohadilla humedecida en la dentadura con el lado blanco hacia arriba y el lado rosa hacia abajo. Golpea la almohadilla ligeramente en su lugar con el dedo. A continuación, coloca la dentadura en la boca y muerde uniformemente hasta que quede bien sujeta. C-Bond. Come con gusto.